Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para llegar a los 20.000 suscriptores, que se acerca algo especial, a la vez que estés al pendiente de la comunidad, que siempre publico cosas ahí, gracias. Gracias a todos los menores de edad no tengan documento de identificación, como sería México, El Salvador y algunos países más los cuales no cuentan con este tipo de documento de identificación para menores de edad. Pero antes de empezar con el vídeo, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video sobre el canal. La siguiente cosa es que te unas a mi grupo de Discord, ya que por medio de mi grupo de Discord siempre vas a poder hablar conmigo y vas a poder responder tus dudas si tienes alguna pregunta con lo que expliqué en este vídeo o vas a poder entrar al link del juego que también va a estar en la descripción del vídeo. En este caso, ahora sí, empecemos con el vídeo. Oh, vaya, me veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo, por favor, en los comentarios, decido comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez tú te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata. Y sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerden que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Puto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos con el vídeo porque ya de repente ya estamos aquí como lo que justamente en lo que sería en mi nuevo juego, que específicamente se llama Agente Española Hancock, que literalmente es un juego que hice en menos de dos horas. Ya que ayer el día de hoy por medio de mi Twitter publique que eso de la una de la madrugada publique que había terminado un juego en hacerlo en menos de dos horas. Y literalmente fue este el resultado que sinceramente me ha quedado bastante bien. O sea, comparado a algunas cosas, está bastante bien. Específicamente en gráficas mínimas se ve bastante feo, pero en gráficas máximas literalmente se ve bastante diferente y es bastante jugable en gráficas máximas. O sea, literalmente en cosas de gráficas máximas tiene mucha mejor calidad que en gráficas mínimas, que es lo que a mí me gusta implementar, aunque yo no use las gráficas al máximo. Pero específicamente vamos a hablar un poco al respecto de cómo es que podemos habilitar el chat de voz en países como México, El Salvador y países en los cuales no tengan documento de identidad para menores de edad como lo son estos veces que acabo de mencionar. Y bueno, vamos a hablar un poco al respecto de cómo que se pueden verificar en países como México o El Salvador o países los cuales no contengan este documento de identidad que se necesita específicamente para poderse verificar por el chat de voz y nosotros poder usar lo que sería el chat de voz. Como les voy a mencionar, un alce a mi hijo que va a estar en la descripción del video que en el mundo que ustedes también no es todo, ya está abierto, así que vuelvan a ser un alce que yo me lo voy a estar pasando por aquí, como les vuelvo a mencionar anteriormente. Pero vamos a hablar un poco ahora sobre los métodos que me han dado algunas personas mexicanas, me han dado, bueno, tres personas mexicanas me han dicho al respecto sobre esto. Entonces específicamente voy a hacer el video hablando un poco con esto y dando algunas cosas que pueden servirles para ustedes, que específicamente son dos métodos. Y literalmente creo que el primero es el más difícil, no creo que todos lo tengan, pero el segundo es uno de los más disponibles que creo que todo el mundo puede ser recuerdo. Digamos que no todo el mundo, porque también esto va a depender de la persona y todo esto, ahorita les voy a explicar paso a paso. Estos métodos también creo que apuntan a los países los cuales no tienen documentos de identidad, pero hay algunos países los cuales cuentan con otro tipo de documentos de identidad, pero que no lo tienen los menores, sino que lo tienen los mayores o algo así, la verdad es que es bastante confuso, porque no sé muy bien cómo es que funciona en diferentes países. Pero les voy a explicar lo que yo he entendido y lo que he estado buscando a la última para poder hacer el video. Específicamente para México, el primer paso, el primer método para poder ser verificar y tener el chat de voz, sería el carnet de identidad. Y aquí si ustedes se dieron cuenta, y si es que vieron el último video del chat de voz, específicamente ahí especifica una parte del chat de voz, bueno, en el momento de registrarse, en el momento de verificar la edad, nos sale que específicamente nosotros podemos, digamos, verificar lo que sería el tema de, con un pasaporte, pero que no nos aceptan ningún carnet de estudio ni cosas así por el estilo. Específicamente que nos aceptan un pasaporte o una credencial de conducir o cosas así por el estilo. Específicamente los menores de edad sí pueden tener pasaporte en México, o sea, que hay una cantidad, una cierta cantidad de personas en México que tengan pasaporte menor de edad, pueden tener lo que sería el chat de voz, porque por eso van a poder verificar, digamos, el tema de su chat de voz. Específicamente no le intentaré verificar porque yo no tengo pasaporte y ni siquiera sé, si es que en Perú se puede tener para menores de edad, pero específicamente como les voy a mencionar, puede, ¿cómo se llama?, se puede verificar con eso el chat de voz. El segundo método es que se implementa a todos los países, ¿vale? El segundo método es el que va a implementar a todos los países porque eso lo voy a mencionar mucho más adelante. Pero el segundo método sería que puedan registrarse con algún documento de un familiar, pero no que un ejemplo digan, ok, yo tengo 12 años pero voy a registrarme con el documento de un familiar porque me lo voy a robar. No, porque tenemos que tener dos cosas en claro. La primera cosa es que tienes que tener un consentimiento de esa persona, la cual tú vas a usar su carnet de identificación, porque sé que en México y todos los países, los cuales no tienen para menores de edad, en mayores de edad sí tienen lo que sería para que puedan, digamos, tener ese documento de identificación. La verdad es que literalmente no entiendo muy bien eso, pero igual. En este caso, como les voy a mencionar, tienen que tener sí o sí el consentimiento, porque en una parte esto se puede considerar algo malo, la verdad es que yo no me hago responsable de lo que hagan, pero igual yo nada más explico el tutorial cómo vas a hacerlo y unos métodos que me dijeron a mí y ya. También tenemos que tener en cuenta que específicamente al momento que nosotros vamos a verificar la edad con el carnet de esa persona mayor de edad, específicamente tenemos que tener la edad especificada en Roblox también. O sea, que un ejemplo, si esta persona ha nacido el 1 de diciembre de 1993, la fecha de nacimiento de Roblox tiene que tener esa misma fecha, si no, no te van a verificar, eso hay que tener claro, porque eso justamente sale ahí abajo en la descripción también de la verificación, específicamente también sale eso. Como les vuelvo a mencionar, ese sería el segundo método que eso aporta para todos los países, ¿vale? Eso no aporta nada más para México, eso aporta para todos los países. Pero ahora vamos a ir con algunos países que han estado leyendo en los comentarios que esto es bastante raro y bastante extraño para mí porque yo nunca sabía sobre esto. Y es que sí, literalmente hay algunos países los cuales tienen ese documento de identificación en su acta de nacimiento, y sí, eso también sirve por su caso, o sea, si esos países que ustedes en su acta de nacimiento tienen lo que sería ese documento de identidad, que para que sepan que son menor de edad y todas esas cosas, específicamente ese documento que tienen en el acta de nacimiento, o sea, no el acta de nacimiento en sí, sino que tengan algo como resumido que vaya con un documento como les pide el carnet, como les pide la página de Roblox, específicamente si vale para poderse verificar lo que sería en el tema del chat de voz. Tienen que recordar que tiene que tener la parte delante y la parte trasera, o sea, que tiene que tener las dos partes, no importa si es en una sola página, no sé cómo es que se manipule, no sé cómo es que se use este tema de cosas, o sea, este tema de carnet y todo ese documento de identidad en esos países que menciono, que anteriormente, bueno, no sé qué país era así, pero sinceramente sé que hay varios países, los cuales tienen ese documento de identidad en el acta de nacimiento, así que específicamente tienen que poder, si es que quieren el chat de voz, pueden tener lo que sería el tema del acta de nacimiento. Y estos serían tres tips específicamente que podrían servir para varias personas, los cuales no saben cómo activar el chat de voz que vivan en esos países, como vuelvo a mencionar a México, El Salvador y algunos países los cuales no tengan este documento de identidad, que a mí en sí me parece bastante raro que estos países no tengan documento de identidad y yo quede como XD porque no sabía sobre esto. Yo voy a dejar el video por aquí, gente, espero que les haya gustado, vengan a jugar mi juego que va a estar en la descripción del video, y ahora sí, gente, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!